Noticiero Ciudadano Presidente de la República Lenín Moreno entregará viviendas accesibles para personas con discapacidad en Manta. Vicepresidente Jorge Glass mantuvo una reunión con miembros de cámaras de la pequeña y mediana industria. Compromiso de sectores público y privado para trabajar por el desarrollo productivo del país. Y en lo internacional continúan los enfrentamientos en Raqqa en contra del Estado Islámico. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la primera entrega de noticias. Estamos listos con la información. Este viernes en el cantón Manta, provincia de Manaví, se tiene prevista la entrega de 20 viviendas accesibles y equipadas para personas con discapacidad y sus familias, quienes fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril del año pasado. Las casas son de 50 metros cuadrados de construcción distribuidos en dos dormitorios, cocina, baño, sala y comedor. El financiamiento del proyecto se realizó gracias a una mesa de donantes, quienes aportaron más de 3 millones de dólares. Y hay buenas noticias en el ámbito de la educación, pues el gobierno nacional entregará 73 obras de infraestructura educativa en este 2017. Hasta finales del 2017, el gobierno nacional entregará 28 unidades educativas del milenio, 10 unidades educativas repotenciadas y 35 unidades educativas siglo XXI especiales. En total son 73 obras que beneficiarán a 100.800 estudiantes. Estamos hablando de 73 obras que van a beneficiar a cerca de 100.800 estudiantes hasta concluir el año. Según el Ministerio de Educación, algunas de estas instituciones están en fase constructiva y otras en etapa de terminación, con más del 90% de la infraestructura ya edificada. La apuesta fundamentalmente es por continuar con la infraestructura que está construyéndose, repotenciarla, ampliarla y poner mucho énfasis en los aspectos de calidad, inclusión y logros educativos. Otro de los ejes de trabajo en el sector educativo para este nuevo periodo de la revolución ciudadana es el fortalecimiento de la capacitación docente. La meta es que a finales del 2017 existan 2.867 maestros con nombramiento, 960 en un programa con la Universidad de Barcelona y 64 nuevos directivos con nombramiento. Nos hemos trazado una meta de trabajo para el fortalecimiento de esta capacitación docente. De hecho, la idea es que a finales del 2017 tengamos a 2.867 docentes más con nombramiento. La calidad de la educación y la gestión, con énfasis en la continuidad de la infraestructura educativa planificada, es parte de los principales focos de acción del Ministerio de Educación para este nuevo periodo. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, las investigaciones sobre el caso Odebrecht continúan. El ministro del Interior confirmó que este jueves se realizaron varios allanamientos en la ciudad de Guayaquil. En torno a las investigaciones que se realizan sobre el caso Odebrecht, el ministro del Interior, César Navas, confirmó que en la madrugada de este jueves 8 de junio se desarrollaron allanamientos a varias empresas en la ciudad de Guayaquil. El funcionario indicó que en los operativos no se produjeron detenciones. Además, recalcó que la Policía Nacional está lista para prestar su contingente en este y otros casos que solicite la justicia ecuatoriana. El pasado viernes 2 de junio se realizaron los primeros allanamientos a inmuebles y empresas en ciudades como Quito, Guayaquil y La Tacunga, que dejaron a cinco personas detenidas. La empresa brasileña Odebrecht es investigada en cerca de 12 países por pagar coimas a funcionarios para obtener contratos en obras públicas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Mediante una rueda de prensa, Pablo Celi de la Torre señaló que sigue en funciones como contralor subrogante con soporte legal. Además, indicó que en ningún momento hubo una pugna por la dirección de la institución y que mucho menos la entidad está en acefalía. El tema es muy claro. Aquí hay una autoridad en función. Estoy ejerciendo mi condición de contralor general del Estado subrogante con todo el soporte legal. Quien tenga que establecer algún tipo de observación sobre eso, habrá que hacerlo en las distancias que correspondan. Yo no polemizo con supuestos. Yo actúo desde el amparo legal que en este momento garantiza mi ejercicio en la defensa de la condición institucional de la contraloría que en ningún momento ha estado en sí. Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se refirieron al pedido de comparecencia a la Asamblea Nacional para informar sobre el proceso de selección del contralor general del Estado, Carlos Pollitt, quien presuntamente está vinculado al caso de corrupción de la compañía Odebrecht. La Alianza Legislativa de Oposición, Creo Suma, en el marco de las investigaciones por corrupción dentro del caso Odebrecht, pidió que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean convocados a la Asamblea Nacional para que declaren acerca de la designación del contralor general del Estado, Carlos Pollitt, quien enfrentará un juicio político por su presunta vinculación a este caso. El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín, se refirió al tema. Nosotros somos sujetos de fiscalización, de control político por parte de la Asamblea Nacional, entonces si la Asamblea nos convoca tenemos que asistir, eso no es optativo para ninguna autoridad, es mandatorio lo que defina la Asamblea, entonces si la Asamblea nos convoca tendremos que asistir. Jarrín destacó que en todos los procesos de selección de autoridades, como en el caso del contralor y del fiscal general de la Nación, la participación de la ciudadanía es activa y el proceso transparente. El mecanismo fue totalmente transparente, siempre la información estuvo publicada en la página web, nosotros no tenemos declarado como reservo o reservada ninguna información del proceso de concurso de ninguna autoridad, toda la información desde el momento que se va llevando el concurso va siendo publicada. El consejero Tito Astudillo también señaló que asistiría a la Asamblea Nacional si es que, en efecto, es convocado. Asistiría yo a la Asamblea encantado para poder abrir este espacio de diálogo, sí. El organismo exhortó al contralor general del Estado, Carlos Pollitt, a que comparezca ante las autoridades judiciales ecuatorianas y rinda cuentas de sus actos e invitó al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, creado por el presidente Lenín Moreno el pasado lunes, a que coordine acciones para lograr los objetivos nacionales en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia. Nos vamos a una primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre la reunión que mantuvo el vicepresidente Jorge Glass con miembros de Cámaras de la Pequeña y Mediana Empresa. Le contamos que el vicepresidente Jorge Glass se reunió con miembros de Cámaras de la Pequeña y Mediana Empresa. Los detalles se los contamos en la siguiente nota. Los miembros de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Canape y de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichín, Chacapeipi mantuvieron una reunión con el vicepresidente Jorge Glass con el propósito de establecer una agenda de trabajo para analizar temas como la innovación y el emprendimiento. El vicepresidente Glass agradeció y reconoció este compromiso por parte de los pequeños y medianos empresarios para innovar en el país. Se constituye ya una primera reunión de trabajo con una agenda establecida que por supuesto será complementada y fortalecida por los ministros de cada una de las carteras de Estado, por la banca pública, la banca de desarrollo, que está para fomentar también productividad, innovación y generación de empleo y un gran desafío también en estos próximos cuatro años donde tenemos que articular el sector de producción o el sector de conocimiento con Cenecit. La pequeña y mediana empresa representan el 90% del tejido empresarial ecuatoriano motivo por el cual es fundamental establecer estrategias para mantener su desarrollo principio que fue expuesto por Marco Carrión, titular de la Capeipi. Hay temas importantísimos que hay que seguirlos trabajando en las próximas agendas de trabajo el tema de la innovación y el emprendimiento para nosotros es fundamental porque eso yo creo que va a marcar un después de lo que constituye el sector productivo de las pequeñas y medianas. Hacia ahí es hacia donde nosotros tenemos que impulsar. Asimismo, Cristian Cisneros, director ejecutivo de la Capeipi, agregó que es necesario analizar el tema de la eliminación de las salvaguardias, la cual se constituyó en una medida de protección para la producción nacional. La idea es que se establezcan mecanismos de apoyo a la industria nacional, como por ejemplo el tema de normativas. Tenemos que regular vía normativas, vía timbres, algunas propuestas en estudios, pero sobre todo tener un espacio permanente, que eso es lo que hemos propuesto a la vicepresidencia y a los ministerios del Frente Productivo para poder articular propuestas que tengan medidas coherentes y que beneficien a los ciudadanos ecuatorianos. Por su parte, la ministra de Industrias, Eva García, reiteró el compromiso del gobierno nacional para seguir consolidando este proceso de industrialización. Decididos a fortalecer los encadenamientos productivos, a asegurar que nuestras empresas puedan también ser generadoras de divisas, que es lo que el país necesita. La productividad e innovación marcarán la agenda de los próximos cuatro años de gobierno, con el objetivo de que este sector inyecte recursos mediante créditos con tasas preferenciales para la economía popular y solidaria. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Industria y Productividad busca armonizar una estrategia público-privada para promocionar la asociatividad y generar una estructura compuesta por los dos sectores que permitan atraer inversión al país. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, se reunió con representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Industrias y Producción, con quienes abordó varios temas relacionados a la productividad nacional y a las perspectivas de crecimiento del sector. Tanto la empresa como el gobierno tienen que caminar de la mano para poder tener una acción más positiva, más productiva. Creo que se dan ahora las condiciones para que haya un diálogo y que de este diálogo podamos tener vías libres, caminos más seguros, una estabilidad que es lo que la empresa necesita para poder producir. La ministra manifestó que como parte de su gestión le corresponde ser el contacto directo entre el gobierno y los industriales del país. El diálogo se institucionaliza y que puede seguir y que puede sostenerse y que esto puede dar muy buenos resultados. Estamos en el ministerio para darles a ustedes el soporte, el servicio, trabajar conjuntamente, compartir esas políticas que se hacen para desarrollar la producción y estamos atentos a escuchar también sus inquietudes. Señaló que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario es un buen espacio para concretar planes, programas y proyectos en beneficio del desarrollo, a lo que los empresarios manifestaron su respaldo al gobierno de Lenín Moreno. Vemos que este mensaje que lo estamos escuchando ahora es el primer paso para poder entablar un nuevo camino en el desarrollo público-privado. Agradecemos a que el presidente entiende la problemática y que está abierta las puertas para conversar, cruzar ideas y tratar de empujar este barco que a todos nos interesa. La prosperidad para todos se seguirá generando con diálogo, acuerdos y apoyo a todos los sectores productivos del país. En el siguiente reportaje le daremos a conocer cuáles son las acciones económicas que se aplicarán en este gobierno. El sector privado está destinado a generar empleo, bienestar y producción. Es por ello que en este nuevo periodo tendrá protagonismo en la economía ecuatoriana. Nosotros vamos a apuntar hacia mayor productividad y por tanto competitividad de la economía, principalmente a nivel externo. Es decir, que nuestras exportaciones se vuelvan tremendamente competitivas por cuanto son la fuente de los dólares que van a ingresar al Ecuador. Para la consecución de estos objetivos se incrementará el acceso a créditos, se fomentará la exportación y se incluirá a la banca en los programas sociales gubernamentales. En esta medida lo que procura es redireccionar el crédito hacia los espacios donde le va a resultar ahora más rentable a la banca que van a ser los sectores productivos. El futuro del país está en fomentar una mayor productividad, siendo competitivos y fomentando la creación de oportunidades que impulsen la promoción de emprendimientos. Ecuador asume compromisos internacionales contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. Dichos compromisos los asumió en el marco de las Jornadas de Conferencia sobre Inmigraciones, Derechos Humanos y Género, auspiciada por la Embajada Argentina en Ecuador y Ciespal. En la ciudad de Quito se desarrolló la Jornada sobre Migraciones, Derechos Humanos y Género, auspiciada por la Embajada de Argentina en Ecuador y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, Ciespal. Evento en donde representantes del Ministerio del Interior se refirieron a los esfuerzos nacionales para la coordinación y cooperación internacional en la prevención, protección y en la adopción de instrumentos en aquellos países donde se han identificado casos con implicación de ciudadanos ecuatorianos. Desafortunadamente en Ecuador la trata de personas también se ha convertido en una problemática actualmente en virtud de que el país es un lugar de origen, tránsito y destino de personas tratadas. El Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional ha ejecutado 243 operativos, se han detenido 182 personas y se dictaron 81 sentencias condenatorias. A inicios de este año entró en vigencia la Ley Orgánica de Movilidad Humana en la que se establecen derechos a favor de los ecuatorianos que se encuentran fuera del territorio nacional. Se promueve también la integración plena de inmigrantes en el territorio ecuatoriano bajo principios de ciudadanía universal, libre movilidad, integración regional, no discriminación, prohibición de criminalización, equidad, entre otros. Además, uno de sus más importantes logros es el de dar un marco jurídico para la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la protección de sus víctimas. María Fernanda Revello, funcionaria de la Unidad contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, resaltó las políticas públicas, avances y desafíos del país en esta problemática. Dentro de los nuevos retos que nosotros tenemos como país está ya la incrementación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Dentro de los artículos nos mencionan que el Ministerio del Interior, con la participación de otras instituciones, somos responsables de elaboración de nuevos planes nacionales contra la trata de personas y contra el tráfico ilícito de migrantes. Entre los avances alcanzados en el país, Revello mencionó la elaboración de un plan nacional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el 2006, y el trabajo interministerial impulsado para frenar esta práctica en la cual participarán instituciones de la sociedad civil y organismos intergubernamentales. Tenemos cuatro ejes de trabajo dentro de la prevención. El primero es el de sensibilización, capacitación y difusión, que nos ha permitido, por ejemplo, capacitar a 4.500 personas mediante 80 talleres que se han realizado desde el año 2012 hasta la actualidad, con la colaboración de organizaciones de sociedad civil, de la Comisión Interinstitucional y también de organismos intergubernamentales como Yemen. Y también tenemos 80.000 personas sensibilizadas a través de ferias ciudadanas, de eventos públicos, de cineforos o de eventos como el que estamos teniendo el día de hoy. Esto nos ha permitido especialmente que la gente empiece a conocer más sobre el tema de trata de personas y que lo empiecen a comentar. De acuerdo a información de la agencia Andes, al momento existen en el país cuerpos especializados para combatir este delito, tanto en la Policía Nacional como en la Fiscalía General del Estado y en dos centros de acogida especializados en la atención a víctimas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Quédese con nosotros. En un momento tendremos las noticias del mundo. El exdirector del FBI, James Comey, acusó el jueves al gobierno de Donald Trump de mentiras y difamación, en un testimonio explosivo para la Casa Blanca sobre la supuesta injerencia rusa en la elección de 2016. Comey compareció durante casi tres horas ante la Comisión de Inteligencia del Senado y reafirmó que Trump le pidió que dejara en paz a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien estaba en la mira de la investigación. No creo que sea yo quien deba decir si la conversación que tuve con el presidente fue un intento de obstrucción. Lo sentí como algo muy perturbador, desconcertante. Pero estoy seguro que la comisión trabajará en intentar comprender cuál era la intención y si es un delito. A inicios de mayo, Trump despidió a Comey. Aunque por ley no precise dar una razón para despedir al director del FBI, el gobierno prefirió difamarme a mí, y más importante, al FBI, afirmando que la organización era un desorden, que estaba mal conducida y que los agentes habían perdido confianza en su líder. Esas son mentiras, lisa y llanamente. Comey dijo estar seguro de que Rusia ejerció injerencia en las elecciones al invadir los sistemas informáticos del Comité Nacional del Partido Demócrata, pero que no poseía información suficiente para afirmar que el resultado de los comicios fue manipulado. Admitió de todas formas que Trump nunca le pidió que interrumpiera el proceso. Las declaraciones del exdirector del FBI han provocado un verdadero terremoto político en Washington, al punto que el caso ya se ha transformado en un episodio con consecuencias imprevisibles para el futuro del gobierno de Trump. A capa y espada ha defendido el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson el giro en la política internacional de la administración Trump con la decisión de abandonar tanto el Acuerdo Transpacífico como el de París. Desde Nueva Zelanda ha visto como el primer ministro de este país, Bill English, mostraba su desencuentro. Respecto a París, pienso que el presidente ha reiterado que se trata de un acuerdo que no satisface los intereses del pueblo estadounidense. Y tras decir esto, al tiempo que él ha tomado la decisión, ha dado la bienvenida a hablar de otro tipo de acuerdo. Desencuentro en el interior del Parlamento neozelandés y también fuera, en donde Tillerson ha sido recibido con las protestas de un grupo de activistas medioambientales, muy críticos con la nueva postura estadounidense respecto al Acuerdo de París. Y es que el cambio climático es un problema de consecuencias imprevisibles en Oceanía. Las fuerzas árabo-kurdas en Siria libraban el jueves violentos combates en Raqqa, una ciudad bastión del grupo yihadista Estado Islámico. Los ataques respaldados por Estados Unidos iniciaron por primera vez el martes, cuando las fuerzas democráticas sirias lanzaron el asalto final contra la ciudad. Ingresaron por el barrio de Meshlev, ubicado al este, e intentaban esconder sus vehículos de los drones del grupo yihadista, que utiliza esos aparatos para lanzar bombas. La ciudad siria fue capturada por los yihadistas en 2014, convirtiéndose en el símbolo de las atrocidades yihadistas, así como una base para la planificación de atentados cometidos en el extranjero. Según la ONU, unas 160.000 personas aún están en Raqqa, y han comenzado a huir, pero unas 100.000 podrían quedar atrapadas durante la ofensiva. Turquía enviará militares a Qatar. El Parlamento de Turquía ha aprobado un acuerdo para enviar soldados a una base en Qatar en claro gesto de apoyo tras la ruptura de Arabia Saudí y sus vecinos con el Emirato. Esta medida llega al día siguiente de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresara su apoyo a Qatar y criticara que otros países lo aislaran. Además, instructores de la gendarmería turca ofrecerán formación y entrenamiento a las fuerzas de seguridad del Emirato. Obviamente, Qatar está siendo castigada por algunos países. Creo que el creciente enconamiento de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos hacia las políticas de Qatar ha provocado esta crisis. Turquía continuará sus acciones a través de la diplomacia bilateral o multilateral para intentar que la situación vuelva a la normalidad. Las fuerzas armadas turcas tienen un contingente en una base qatarí, pero tras ratificarse el nuevo acuerdo, se abre la vía para que Ankara establezca formalmente una base militar en Qatar. Queridos amigos, aquí concluimos. Muchas gracias por su amable sintonía. Nos veremos el día lunes con más información. Un buen fin de semana. ¡Gracias!